Bueno y ahora si nos vamos a enlazar con nuestro bloque médico, el doctor Juan Carlos ya se encuentra en estudios especialmente para comentar un poco lo que está pasando en los Panamericanos. Ginés Mirchor, favorita para ganar por ejemplo esta competencia de maratón, Juan Carlos sufrió una lesión, se habla de un desgaste muscular, se habla de una contractura muscular, para entender un poquito las diferencias, no sé si nos puedes ayudar. Sí, casualmente es uno de los temas que vamos a hablar con nuestra invitada Ale, porque realmente estas competencias, sobre todo los de Ginés Mirchor, ayer nuestra medalla de oro que ganamos, son deportes de extremo, son deportes que tienen que estar las personas bien preparadas, tienen que estar no solamente bien alimentadas, sino con una buena preparación, me refiero a un buen calentamiento, no desgastar esos músculos, porque no tienes la idea, no tienes idea Ale de cuánto uno puede quemar el músculo, si es que no estamos bien alimentados previo a la competencia, y si es que queremos dar más de esa competencia, y nos ponemos a sobrecalentarnos peores, entonces creo que por ahí sé que hubo un tema de fatiga muscular, probablemente haya aumentado el tema del calentamiento, etcétera, pero son cosas que tendríamos que ver, y sobre todo que son deportistas de alta calidad y orgullosos de ellas, ¿no? Claro, por supuesto, entonces lo dejamos doctor con su bloque. Ok, gracias Ale, con ustedes muy buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud como todos los domingos. Hoy día vamos a hablar no solamente del deporte, sino de las articulaciones y los problemas con nuestras articulaciones. Pensamos que vamos a tener problemas con nuestras articulaciones cuando seamos adultos mayores, cuando sobrepasemos los 60 años, etcétera. Sin embargo, cada vez escuchamos más el tema de problemas articulares, dolores de huesos, el mal uso o la mala práctica del deporte también nos está llevando a ello, entonces nuestra invitada del día de hoy es la doctora Patricia Chipana, ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación del Instituto, bueno, yo lo conozco como el Vigil, el Instituto de Rehabilitación del Vigil, pero es el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebaza, que por cierto cumplen 53 años, o han cumplido 53 años, felicitaciones. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá, Patricia. Antes de empezar nuestro tema con articulación, ¿qué ocurre con esos deportistas cuando hacen un sobreesfuerzo previo al evento? Por decir, ahora se escucha mucho de agarros musculares, se escucha mucho de fatiga muscular, de contractura muscular. Bueno, más o menos para hablar acerca del tema, podemos decir que cuando existe una preparación adecuada para hacer un deporte en específico, vamos a tener ciertas condiciones, ¿no? El estado de salud en general de la persona, si existen algunas lesiones previas, y esto a su vez con una adecuada alimentación, buen consumo de proteínas y carbohidratos, que nos va a hacer que la persona se prepare de forma adecuada para un determinado deporte. Si, digamos, dentro de la preparación o dentro de la realización del deporte o de la competencia en específico puede existir algún problema, podemos hablar también de pequeños desgarros musculares o desgarros fibrilares que se pueden dar que podrían condicionar que hay algún problema dentro de la competencia. Porque ahora es bueno el deporte y esto ponemos las manos en el fuego, que es bueno hacer deporte, pero la mala práctica del deporte ahora está ocasionando muchas lesiones. Claro. Tenemos ese problema porque a veces no tenemos, primero, la educación de hacer deporte. Y segundo, queremos hacer el deporte de forma muy brusca, muy rápida. De la noche a la mañana queremos empezar a hacer deporte y eso no es lo adecuado. Ahora, otro punto importante es que tenemos que pasar una evaluación médica previa para saber en qué condición empezamos a hacer el deporte. Y segundo, que tenemos que ver, a veces en los gimnasios no tenemos un personal adecuado. Simplemente se preparan para esto y a veces hay generalmente lesiones. Lo que ven es el objetivo es aumentar más, de repente que mi cuerpo esté marcado, etc. Pero ese no es el objetivo necesariamente del deporte o el único objetivo. Ahora que comentas lo del gimnasio y muchas personas jóvenes en la introducción mencionaba, no, dolores articulares o problemas con mis articulaciones cuando yo tenga más de 60 años. Sin embargo, cada vez hay más jóvenes que presentan dolores articulares. Así es. Esto podemos decir que es como consecuencia de, primero, la inactividad física que tenemos. El alto sedentarismo de todas las personas que trabajamos. Entonces, segundo, es el sobrepeso, que es muy importante en el desgaste articular. Y tercero, en el tipo de deporte en específico que vayamos a realizar. Entonces, hay muchas personas desde jóvenes que están teniendo problemas articulares por todas estas condiciones. Que se genera el sobrepeso, hace una recarga adicional sobre algunas articulaciones en específico. Podemos hablar de tobillo, rodilla, cadera y además de problemas específicos como antecedentes que nos pueden dar a la persona joven que sufra de problemas de dolor en articulaciones. Y ahora que mencionas personas jóvenes, una pregunta que no me quiero olvidar que nos llegó por las redes fue ¿A los niños es normal que en determinadas ocasiones duelan los huesos en niños? Durante el crecimiento puede haber dolores en articulaciones por el mismo proceso de crecimiento porque hay elongación de fibras musculares, las mismas articulaciones, el mismo peso del niño en el crecimiento rápido puede generar dolores articulares que no son necesariamente enfermedad. Que no son necesariamente enfermedad. Así es. Personas que ahora con la humedad te dicen, no, me comenzó a doler las articulaciones de los dedos. Pero en la humedad no le voy a dar importancia. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es? Lo que sucede es que a veces no nos damos cuenta y podemos tener una enfermedad articular previa que con los cambios bruscos de temperatura hay un tema de alteraciones de presiones y además el frío en sí condiciona que no haya alteración propia en articulaciones sino más bien alrededor de las articulaciones que en este caso son los músculos. Y hace muchas veces que los músculos se contracturen, se pongan duros y eso puede generar dolor. Y ahí puede presionar. Uno de los grandes mitos es lavar la vajilla, utilizar detergentes de manera muy frecuente, no utilizar guantes, etc. ¿Afecta nuestras articulaciones? No, no es así tan cierto como tal, ¿no? Si no, nadie podría hacerlo y todos estaríamos enfermos, ¿no? El tema de ahora, invierno, hay zonas que están muy frías en nuestro país, lamentablemente. ¿Cómo se puede exacerbar? Muchos hacen abuso de antiinflamatorios en esta época. No es la época del abuso de antiinflamatorios por dolores articulares. ¿Qué recomiendas? En este caso, pues ir al médico para que le prescriba un adecuado antiinflamatorio. El uso de antiinflamatorios tópicos, o sea, frotaciones, que son muy adecuadas. Y además, pues hay que hacer un poco de ejercicio físico. Nosotros tenemos unos cuadros, quisiera que nos puedan ayudar con el primer cuadro aquí, la producción, sobre unas recomendaciones con cómo aliviar esos dolores reumáticos y comentarlos contigo. Porque a la cabeza tendríamos que ver el tema del peso, ¿no? El peso es importante. Sí, es importante. Eso no lo podemos olvidar. Cualquiera sea nuestra etapa en la vida, el peso es importante. El reposo, solo en procesos muy dolorosos y por periodos muy breves. Agudos. Exacto. Pero sin embargo, y algo que es importante destacar es cuando tenemos un dolor en las articulaciones, un dolor que es repentino, de ahora a último, un dolor agudo, aplicar frío hasta que el dolor disminuya. Sin embargo, si tenemos dolores crónicos de larga data, aplicar calor. Muchas personas intercambian estos datos. Claro. Lo que sucede es que si, por ejemplo, yo sufro una caída y tengo la rodilla hinchada, o sea, es algo muy agudo, le pongo frío. Exacto. Solamente hasta que pase esa inflamación. Y posteriormente, ya cuando quiero hacer un proceso de recuperación, le pongo calor. Y dentro de los deportes, natación, uno de los deportes abanderados con problemas articulares, caminatas por tramos cortos o menos. A la gente no le da mucha importancia a las caminatas, sin embargo, es un buen deporte en cualquier etapa de la vida, ¿no? Sí. Es una actividad muy completa y nos permite, además, no hacer un desgaste articular severo, que, por ejemplo, sería correr, distinto. El uso de ayudas biomecánicas, por ejemplo, los bastones, ¿qué tan importantes son? Es recomendable usarlos cuando ya tengo problema articular, ¿no? Siempre, debería usarlo. Si yo tengo problema articular, por decir, en la rodilla derecha, el bastón tendría que ir agarrado al brazo derecho o al brazo izquierdo? Al izquierdo. Al lado opuesto. Al lado opuesto. Al lado opuesto. Así es. Así es. Sí, al frente, yo les digo, al frente de la zona que está afectada. ¿Y qué alimentos podríamos ayudarnos para ello, no? Nosotros tenemos acá alimentos ricos en omega 3, por ejemplo, la carne de pescado, la carne oscura, que a veces no nos gusta mucho, pero es la carne más nutritiva, frutas, frutas secas, semillas, verduras, cereales integrales. ¿Qué nos recomiendas? Este, bueno, por el tema en general de problemas de huesos y articulaciones, podríamos utilizar alimentos ricos en calcio, la leche, queso y sus derivados, ¿no? Eso principalmente y el resto de alimentos sin ningún problema. Muchas personas, muchos varones piensan que el tema del calcio, de tomar buena ingesta de leche o producto derivado del lácteo es solamente para mujeres. Y piensan que el tema de osteoporosis es un tema exclusivamente de mujeres. ¿Cierto o falso? Falso. Falso completamente. Se da en ambas, sí. Exacto, hay un momento que de repente la mujer va a ser un poco antes de este periodo, pero en el hombro también. Sí, por el tema hormonal, pero en el hombre también se da, sigal, también. Mucho abuso en adultos mayores con antiinflamatorios es un tema que a veces, bueno, yo soy gastroenterólogo y siempre tengo un tema de respeto a los antiinflamatorios por las consecuencias que tienen. ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Qué nos recomiendas dentro de tu especialidad? Porque pensamos que solamente las pastillas nos van a ayudar ante dolores articulares. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el tema de antiinflamatorios tópicos, que puede ser un dicrofenaco, por ejemplo, o el salicilato también, que es muy bueno. Tópico que me ayuda mucho en el tema de dolor articular. Y aparte, el uso de calor para problemas crónicos, que lo podemos hacer en casa. Y eso es bueno, ¿no? Claro, por supuesto. Compresas, entre otros. Calor, que puede ser con compresas, con bolsitas de agua caliente, esas de jeve, con esas las usamos, ¿no? O esas de semillas. O esas de semillas. Las que se ponen en un microondas, ¿no? Así es. Muchas personas adultas mayores, es normal que con el proceso de envejecimiento comiencen a tener dolor. Pero al tener dolor y saben que el movimiento le exacerba, le aumenta el dolor, dejan de moverse, dejan de caminar. ¿Qué tan beneficioso es esto? No es adecuado, porque hace que el resto de articulaciones se mantengan sin movimiento. Y la articulación de por sí debe moverse. Debe moverse. Debe moverse. Entonces, me desequilibra todo el cuerpo. Necesito que el paciente se siga moviendo. Poco, progresivamente, pero que siga en movimiento. ¿Qué recomendación tendrías específicamente cuando un adulto mayora parte del movimiento? El peso, que es importante. El control de las enfermedades, si es que la tuvieran. Una diabetes, una hipertensión arterial, es muy importante. Cambiar de estilos de vida. De vida. Alimentación adecuada. Bajar colesterol y triglicéridos, que es importante. Y es un tema que lo podemos manejar preventivamente, ¿no? Claro, hay que prevenir. Nuestro objetivo es prevenir, para evitar las secuelas o complicaciones. Muchas veces no le damos importancia a nuestras rodillas. De repente, de las articulaciones que más se va a ver afectadas. ¿Qué le ocurre a nuestras rodillas con respecto a si yo toda la vida tuve sobrepeso, no me cuidé, pensé que no me iba a pasar la factura a la edad? Entonces, ¿qué problemas pueden tener mis rodillas al futuro? Bueno, con el tiempo puede haber desgaste articular. Esto genera dolor, genera cierta deformidad en las rodillas. Vemos unas rodillas arqueadas realmente. Y hablamos ya de artrosis, ¿no? Que es un cuadro ya final. Ya final. O en proceso, digamos así. Y con el tiempo, la articulación se desgasta tanto que llega un punto que pierde su movilidad adecuada y puede llegar hasta operarse y colocar una prótesis, por ejemplo, ¿no? La importancia de diagnosticar una osteopenia y no necesariamente una osteoporosis, que es un paso posterior. La gente, mucha gente, yo he escuchado pacientes y dicen, no, pero es osteopenia, todavía estoy bien. Y no toman la importancia que es como el aviso que tienen ya para comenzar a tener mayores cuidados. Lo que sucede es que hay que prevenir. Es nuestro objetivo. Entonces, consumir alimentos ricos en calcio. Si estoy en osteopenia, pues ya es un aviso, es una alerta de que mi siguiente paso es osteoporosis. Entonces, debo en ese momento de actuar, de consumir más alimentos, de exponerme al sol, de hacer ejercicio físico, que me ayudan a que el calcio entre al hueso y pueda quedar ahí, ¿no? Y no llegar a ser osteoporosis. Otra de las grandes confusiones para la gente que no ve es artritis y artrosis. Así es. Y a veces lo conglomeran y piensan que está en el mismo saco y no es lo mismo. Sí, sí, es cierto. La artritis es una enfermedad de tipo inflamatoria, netamente, ¿no? Y decimos, ya hablamos de una patología o de una enfermedad de tipo autoinmune. Es cuando nosotros vemos que la afectación principal es en las manos y vemos las manos muy, muy deformadas, ¿no? Y afecta además a otros órganos. Mientras que la artrosis es una enfermedad de tipo, le decimos, degenerativa. Quiere decir que con los años voy a tener cierta afectación. Pero la artrosis generalmente no va con procesos inflamatorios. Típicamente no es así. Es propio del proceso de envejecimiento. Tanto que me va a causar dolor, alteración de la movilidad, pero no me provocan inflamación severa como una artritis. ¿Qué me podría ocasionar una inflamación severa en mis articulaciones? Algún traumatismo en específico, alguna actividad física muy brusca, alguna caída, por ejemplo, ¿no? Deporte de contacto, practicar deporte de contacto, box, no sé. Aquellos deportistas que son competitivos, que hacen competencia, tienen, dependiendo del tipo de deporte, cierto tipo de alteración en articulaciones que con el tiempo pueden hacer artrosis específicamente, ¿no? Por ejemplo, los jugadores de básquet hacen problemas de rodilla y con el tiempo hacen artrosis de rodilla, ¿no? Muchas veces no le damos importancia, muchas veces no le damos importancia al hecho de calentar antes de hacer deporte. Y pensamos algo tonto. Ah, yo empiezo, voy a jugar un partidito. Y nos lesionamos. Y nos lesionamos. Sí, así. ¿Por qué me lesiono por no haber hecho el calentamiento? O sea, para que la gente pueda entender la importancia de tener que hacer este calentamiento. Lo que pasa es que primero tengo que preparar al músculo y a la articulación a hacer una respectiva actividad física. Entonces, tengo que hacer un previo calentamiento, un poco de estiramiento, para preparar a las estructuras que van a entrar en movimiento para recién hacer mi actividad física. Ok, muchas gracias por decirse. Realmente interesante, ¿no? Tener cuidado con nuestras circulaciones y nos puede tocar a cualquier edad, ¿no? Sí, eso es. Gracias y nuevamente felicitaciones por estos 53 años que cumplió el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y con ustedes nos vamos a la próxima semana con otro tema interesante. Pero no se olvide, no bajemos la guardia contra el dengue. Tengamos ahí nuestra mochila de emergencia, siempre la debemos tener a la mano. Si por A o B, y quiero hacer o recalcar esa parte, si tenemos medicamentos, hay una persona adulta mayor en estos medicamentos, estos medicamentos hay que rotarlos. Lo que compremos lo ponemos en la mochila de emergencia y lo que está en la mochila de emergencia y comenzar a consumirlo. Pero tengamos mucho cuidado, no bajemos la guardia contra ello, cuidémonos del frío, abriguémonos bien, pero no exageremos. Así que alimentémonos bien, lavémonos las manos y nos vemos la próxima semana en una pausa y regresamos con el servicio. Chao.